Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito Y me hacerás, verás, no escaparás Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura Mi sueño, mi perdición, locura, te voy a dar rincón ¡Eso! ¡Vamos a la banda dura!